Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y en el vídeo de hoy lo que tenemos es un repaso, una pequeña guía a cómo hacer las encuestas, cómo ganar dinero rellenando encuestas es una recopilación de los consejos o trucos o tips que mejor podemos aplicar además de este vídeo, de esta información, de este artículo siempre recomiendo pasaros en la sección de ayuda aquí en llenatusbolsillos.com en recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas Bueno, pues aquí tenemos esta recopilación donde vamos a comentar una serie de tips, truquitos que en fin y al cabo no son trucos, simplemente está basado en una experiencia a base de hacer encuestas y cosas que han ido funcionando mejor y otras peor o cosas que más o menos son un poco estándar y que pueden valernos la mayoría de páginas casi siempre toda esta información va a valernos prácticamente en todas las plataformas no en todas las encuestas porque cada encuesta es un mundo y cada encuesta pues pueden buscar una cosa diferente bueno vamos a comenzar con la información la primera de ello es decir que en este caso ponemos un ejemplo toda esta información que voy a daros por ejemplo me ha ayudado a generar unos 1800 o 1900 dólares en isense únicamente en isense pues con encuestas bueno comenzamos lo primero de todo es siempre leer bien y sin prisa todas las preguntas y con por qué frecuencia aparecen preguntas trampa que pueden hacernos expulsarnos de la encuesta las encuestas que de duración media pueden ser 15 20 minutos otras que pueden ser de 5 o 10 minutos pero no hay que hacer es lo que hay que hacer es correr lo que hay que hacer es intentar completarla lo antes posible no sé no pasa pero hay veces que si el sistema detecta que hemos hecho demasiado rápido la encuesta pueden expulsarnos aunque la finalicemos correctamente hay que tomarse con un tiempo más o menos aunque la hagamos en menos tiempo del que nos estiman no pasa nada hay que leer cada pregunta las preguntas trampas son algo que van a que sucede con bastante frecuencia a 6 de mil tipos por eso hay que leer y estar pendiente tanto las preguntas como las respuestas porque pueden colar colar nos por ahí la trampa y si caemos en ella automáticamente somos expulsados responder responder que estás trabajando y que cobras entre unos 15 mil 18 mil al año y empresas 2000 3000 al mes esto más o menos puede ser incluso 1500 2000 1200 1500 una cosa así entre 15 mil 18 mil 15 mil 15 mil entre esos más o menos rangos os puede funcionar como he dicho no es una ciencia exacta pero más o menos podéis utilizar pues ese tipo de rango de para una pregunta bastante frecuencia así que eso lo que puede funcionar piensa como el encuestador e intenta buscar la respuesta que más les interesa hay que esto es un poco más intuición muchas veces hay preguntas que pueden determinarnos claramente si avanzar o no aportan muy clave y esto no es mucho una ciencia exacta pues lo que según las preguntas que os hagan o como las pregunte podéis intentar adivinar qué es lo que están buscando y hay minas me ayuda ayudado muchas veces a poder hacer encuestas que a lo mejor parecía no muy fácil avanzar en ella y me han ayudado a poder completarla y registrarte en la máxima cantidad de páginas de encuestas es una un consejo muy tonto pero registrarse la mayoría de páginas de encuestas lo que hace es que nosotros tengamos opciones de poder ganar dinero en todos los días encuestas no obtener todos los días si una página no tiene otra si la va a tener si esa al día siguiente no la tiene pues otra así que la va a tener y cuánta más cantidad de páginas de encuestas tengamos mayor cantidad de dinero vamos a ganar queda buscar los encuestadores buscan a gente entre 30 y 50 años es indiferente es entre hombre mujer aunque eso puede determinarlo pues en un futuro cada encuesta pueden buscar mujeres o hombres o una cosa o los dos así que en este caso la edad puede ser el puesto entre 30 y 50 pero puede ser entre 20 y 60 20 y 50 más o menos esos rangos de edad y como he dicho pueden ser hombre o mujer y en temas de niños o las edades que pueden tener son en contadas ocasiones pero sí que más o menos sí que te lo suelen decir que buscan a niños buscan no siempre vamos a decir que tenemos hijos pues en este caso los rangos de edad pueden ser entre 5 10 12 años más o menos y te pregunta dónde trabajas nunca responden en marketing o publicidad esto es muy básico esto es importantísimo porque quien te hace las preguntas es una empresa de marketing o publicidad o relacionada con este con estos negocios esto es el cuando pregunten cualquier que estás trabajando esta es la que cien por cien nunca nunca debéis de responder ninguna de estas dos opciones o relacionada con estas dos opciones algunas de las preguntas algunas preguntas se revela el tema de la encuesta y te ayudan a calificar del tipo si tienes una suscripción a un canal si utilizas gafas si tienes un coche eléctrico etcétera ese tipo de preguntas muchas veces determinan y si os preguntan muy claramente si tenéis o utilizáis os interesa es un sí en la mayoría de los casos es un sí algunas encuestas buscan a gente que trabajan en puestos de alto cargo directivos estas encuestas suelen ser las mejores pagadas son encuestas donde nosotros básicamente buscan a un perfil de trabajador de alto nivel que esté en una empresa en los puestos más altos y estas encuestas en ser basadas en temas de gestión de la empresa de responsabilidad de dentro de la empresa y esto lo que hace es que la encuesta dependientemente de la duración el dinero que para vayan a pagar al completarla es mucho más elevada así que tenéis encuesta de esta opción si por ejemplo se hace una pregunta en qué puesto trabajáis y sólo ponen como tres o cuatro cargos directivos y otra ninguna de las anteriores pues siempre tiene que ser una de las primeras así que ellos es un consejo que siempre que es más o menos siempre ha funcionado y que os recomiendo encuentra la encuesta lo antes posible ya que tiene un cupo de usuarios y si tardamos mucho podemos perder la oportunidad siempre que tengamos la opción de hacer una encuesta entramos en ella siempre que nos sigan nos notifiquen por correo o por alguna con alguna extensión etcétera nosotros que tenemos que hacer es entrar lo antes posible si podemos hacerla si tenemos el tiempo para poder completarla porque si esperamos un poco a lo mejor no hay no hay el cupo está lleno la encuesta ha cerrado o no tenemos acceso a ella y que es importante siempre que tengas una encuesta entrar lo antes posible y para último vamos a centrarnos en licencia que es una de las mejores páginas para ganar por encuestas sin ninguna duda el bonus el bonus es mira lo enseño desde aquí aquí lo tenemos el bonus es esto es decir nosotros cada día si completamos dos encuestas nos van a dar un porcentaje aquí no yo he ganado ya 224 dólares sólo en extras de la completar el bonus diario si hacemos dos encuestas ganamos si hacemos una encuesta o sea una oferta y una encuesta lo mío lo mismo si lo repetimos durante tres días más pues ese porcentaje que dirá entre el 12 o 14 sube al 16 por ciento y todo esto es un dinero extra que dependerá el porcentaje del total de que del que ganamos ese día es decir si nosotros hacemos un dólar ese día pues tendremos unos 14 15 16 céntimos extra ese día si es mayor esa cantidad pues mayor va a ser la cantidad extra que vamos a recibir así que es importante siempre que se pueda rellenar completar este bonus diario que con lo podéis estar viendo a mí ya me he supuesto pues una cantidad muy importante de extra que si no lo hubiese dedicado a esto no me hubiera sumado y bueno esta es una pequeña guía no son todos los consejos que funciona por eso os vuelvo a recomendar y la sección de ayuda recibe más encuestas y 11 trucos donde tenéis información muchísima información más ampliada a esta cualquier duda abajo en los comentarios tanto del artículo aquí en llena tus bolsillos punto como como en el vídeo y espero que es todo esto os haya servido o ayudado si tenéis alguna información que queréis aportar también en los comentarios podéis dejarla nos vamos viendo en más vídeos como éste aquí en tus bolsillos adiós